¿Qué es el desarrollo de la bioenergía? A mí dentro del proyecto me tocó el desarrollo de toda la parte de bioenergía. Teniendo muy claro y desde un comienzo comencé a batallar dentro de la estructura de este proyecto, que no hay que perder la visión sistémica de toda la producción. Yo en la presentación que hacía hoy lo mostraba en base a una pirámide donde el peor destino que uno le puede dar a la biomasa es convertirla en energía desde el punto de vista económico. Cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de incremento de nivel de vida y sobre todo para pequeños productores, la peor condena que se le puede dar es destinarlo a energía porque es un producto que en definitiva va a valer 300, 600 dólares la tonelada. Entonces esa pirámide tiene que ir conviviendo distintos tipos de producciones. O sea, la biomasa lo que nos da es una plataforma para destinar grandes volúmenes de biomasa residual que tengamos o que otra actividad esté pagando el traslado, el flete, la logística para transformarla en energía. Y a medida que vamos ascendiendo en esa pirámide, vamos pasando por alimentos animales, por alimentos humanos, por alimentos locales, bioplásticos, biopolímeros, etcétera, que llegamos a 30.000, 40.000 dólares la tonelada y ahí hay que apuntar para generar el desarrollo. Todo este tema, y el otro tema es la circularidad, es otra de las cosas que yo mencionaba, que la circularidad no se va a lograr porque lo digamos en una charla o porque esté de moda decirlo, sino que requiere enorme cantidad de inversión en investigación y en desarrollo para lograrlo. Yo he tenido el privilegio de visitar distintos países que están en la punta de la parte agrícola, como Francia, como Inglaterra, Estados Unidos, Italia, y la cantidad de inversión que se hace hoy en día en investigación de qué se puede obtener a partir de un residuo es gigantesca, estamos hablando de 500, 600 millones de dólares por año en investigación pura dedicada a esto. Por otro lado, también hay que, cuando hablamos de agregado de valor, tenemos que trabajar mucho en el tema de las negociaciones nacionales e internacionales. Nadie está dispuesto a recibir un producto de alto valor porque tenemos cara linda. Nos va a poner todas las trabas, como nosotros también ponemos trabas en el comercio. Por lo tanto, eso es fruto de una negociación larga a través de nuestros agregados agrícolas, a través de nuestras embajadas. Venimos trabajando hace 10 años con, por ejemplo, nuestra agregaduría agrícola en Bruselas, en Europa, abriendo y logrando permanecer abierta un canal de entrada para el tema de biocombustibles, por ejemplo, donde nos pegan por el lado de sustentabilidad, de reducción de emisiones, etc. Y entonces, bueno, ha habido que generar todo un grado de conocimiento interno, de metodología interna, para que tengamos nuestra propia valoración de los productos y podamos pelear de mano a mano en el tema de negociaciones. Porque yo siempre digo, hay un lado de la negociación técnica, donde se sientan técnicos a comparar y para eso necesitamos la capacidad interna nuestra de estar a la altura del desarrollo. Y por otro lado está la negociación política, donde ahí se juegan intereses de los diferentes países y hay que buscar un equilibrio para lograr el desarrollo armónico. Gracias.